El colegio primario y una calle principal del barrio, que es esta que estamos viendo acá. Como les decía, son 14 hectáreas con 2.500 viviendas. En algunos lugares dice 2.200, con dos sectores de 1.800 y 400 viviendas respectivamente. Son todos caminos peatonales que permiten ingresar a las propiedades. Y acá tienen el colegio del barrio, o sea que la idea es que los chicos puedan hacer una vida acá adentro sin salir demasiado, sin escuchar mucho colectivo. No se escucha nada, se escuchan los pajaritos, se ven los árboles. La temperatura está más baja que en otros lugares de la zona. Y eso que hay 34 o 36 grados de temperatura en este momento. Así que se siente mucho más viento en esta zona. Y es cierto lo que decían, que esta zona está mucho mejor por la cantidad de árboles que tienen. Entradas a los distintos edificios, como ustedes pueden ver ahí. Y también tienen una zona de espacios comunes que es por donde vamos. Bueno, ¿qué se buscaba cuando se construyó? Lo que se busca cuando se construye cualquier cosa. Se busca el menor costo, con la mayor efectividad a la hora de construir los edificios. Buscamos soluciones simples en cada área y en cada momento de la construcción. Este espacio, algunos dicen que son 14, otros 17 y otros 11 manzanas. Esta es la escuela Carlos de la Peña, que es un colegio del Estado. Un distrito escolar 4, escuela número 8. Y seguimos avanzando. Seguimos viendo más edificios. Manuel Galvez y Eduardo Menéndez, que es por la que vamos. Es muy raro encontrar gente porque el calor que hace en este momento. Pero miren qué hermoso que es este lugar. Es divino, realmente es hermoso, hermoso. Realmente hay mucha gente que vive acá toda su vida. Hay gente que viene de varias generaciones, segunda, tercera generación. Otros que se van, tienen sus hijos y vuelven a sus hijos. O sea, tal es el grado de apeo al barrio, apeo, que tienden a volver. Allá hay una plaza pública. Hacia adelante está el hospital Argerich, como les decía. ¿Y cuánta gente vive en este barrio, querido Maxi Tours? Básicamente viven 10.000 personas. Es fácil de poder sacar el dato. No es muy concretito porque puede haber alguna diferencia. Pero son 10.000 personas aproximadamente. Como verán, solo tiene veredas, no tiene asfalto. No puede ingresar los autos al subbarrio Catalina Sur. Y es un oasis en el medio de la ciudad. Realmente es un oasis en el medio de la ciudad, ¿ven? Miren para todos lados que vean. Edificios por todos lados. Lugares verdes por todos lados. Jacarandá para los borrachos. Todos lados para los borrachos y Jacarandá. Y hay 5 plazas acá adentro y 2 colegios. Uno de los cuales es el que vimos recién. Y ese barrio está construido en altura. Y en una zona que fue elevada en el momento donde se construyó, que se construyó justamente acá Catalina Sur. Entonces la gente cerca de Almirante Brown, acá a unas pocas cuadras, cerca del Hospital Argerich, para que se hagan una idea. Acá se inunda en absolutamente todo, pero acá no se inunda esta zona. Eso es muy bueno. Realmente es muy, muy bueno. La gente que llega a vivir a Catalina, bueno, como yo les decía, no suele irse. Y el diario Clarín, ¿ten de acuerdo o no? Que el diario Clarín lo dice ahí. La definió como el mejor lugar de Buenos Aires para ser chico y crecer siendo niño. Bueno, el grupo de teatro Catalina Sur tiene más de 500 personas de todas las edades haciendo teatro de adultos, producciones artísticas, con eventos de chicos y adolescentes. También tienen una orquesta y trabajan con actividades relacionadas con el montaje de espectáculos. Así que desde este barrio tan hermoso, con tan esporádica gente que pasa acá y con edificios con número, porque realmente son tantos que uno si no se perdería. Y vamos a encarar por un lugar, por uno de estos caminos, por los cuales no ingresan obviamente los autos. Obviamente es un camino que está en la vida y todos lo son. Vamos a despedirnos de esta loca, loca, loca aventura. Una de tantas que hemos hecho por estos barrios que si bien no son barrios obreros, no son barrios donde han venido obreros. Son barrios donde vino gente que quería mejorar su nivel de vida, que quería vivir en comunidad, porque es un lugar donde se mueven en comunidad, donde por ahí muere una mascota y la entierran entre todos y hacen el duelo pertinente por la mascota que han perdido. O sea, todo eso que uno vive uno al lado del otro en el mismo edificio o en otro edificio y no se conocen, acá no ocurre. Así que eso hace que este barrio tenga un montón de características de urbanismo y de movimiento en sociedad que otros no tienen. Y por eso es que quería explicárselos, quería transmitírselos. La gente vive con una sensación de seguridad muy grande. Según dicen, eso no lo he corroborado, los chicos andan solos hasta altas horas de la noche acá, cuando en realidad todas las zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores suelen ser bastante peligrosas. Así que tienen una vida que se restringe a una distancia muy corta de su casa, porque tienen todos los amigos en todo el barrio, así que los tienen cerca de la zona. Así que tiene una serie de ventajas este lugar, este micro barrio, este micro mundo, que realmente son de rescatar y que realmente hace que si alguno tiene la posibilidad de vivir acá, realmente es maravilloso. Maravilloso, por donde quiera edificios, el edificio 24 está ahí, para que tengan una idea. Bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo Maxi Tour, como siempre.